Y el otro caso, el último caso que nos llega de manos de Yumira Rivas y también de Daís Reyes. Las dos tienen inquietudes respecto a qué hacer con el caso de los recibos de pago. Esto de la falta de recibo de pago viene arrastrándose, yo creo que desde hace unos dos o tres, bueno, tal vez más, desde que empezó el proceso hiperinflacionario en Venezuela, que se dispararon terriblemente los costos de las impresiones, de las fotocopias, prácticamente estaba como que prohibitivo sacar una copia en el país. Yo creo que estamos hablando de tres, cuatro años atrás, donde empezaron a recortarse las impresiones de los recibos y también las impresiones, mandaron a imprimir esos salarios de pago y dejaron de darse los recibos. Porque también llegó la era digital y en la era digital no hacía falta hacer impresiones físicas, sino que se le envía a los compropietarios los recibos por su vida. Ahora, si yo no tengo un recibo, ¿significa que no pagué? Pues realmente no, el recibo es un principio de prueba. Es un principio de prueba de que la persona ha cancelado su obligación y que también existen otros principios de prueba, porque si usted paga a través de una transferencia bancaria, usted puede guardar el comprobante o la referencia de que lo hizo y ahí también va a tener otra prueba. Y si lo hace en dinero en efectivo, sobre todo ahora que se hace en dólares, pues tenga la previsión siempre cuando va a ser entrega de divisas en efectivo, de sacar una copia de las divisas, de colocarle abajo quién es la persona que lo recibe, sacar una copia, sacar una fotografía, que también vale como medio de prueba, para que usted pueda tener los comprobantes de que realmente pagó. Ahora, ¿es una obligación darle el recibo? Sí, porque aunque esto no es una compra-venta, ¿verdad? Sí existe para llevar la contabilidad en orden y para tener orden en todas las cosas que se hacen, lo ideal sería tener los recibos a la mano. Quienes manejamos contabilidad, o al menos no en forma profesional, pero sí manejamos administración, sabíamos que los ingresos, los comprobantes de ingresos, que eran los recibos de pago, justamente se conciliaban con el libro de banco, y ahí era lo que nosotros le dábamos a nuestro contador para poder llevar bien los informes mensuales y anuales que tenían que hacer. ¿Qué podemos hacer? Bueno, si la persona no, si el condominio no está en condiciones de poder hacer un talonario, que hace poco estaba viendo que estábamos ofreciendo tres talonarios de cien hojas cada uno por veinticinco dólares. Creo que ha venido bajando bastante el tema del costo de impresión que hace tres, cuatro años que era casi prohibitivo, y se están presentando nuevas opciones, pero siempre existe la vía digital, y mucho más si usted tiene un sistema de software, como por ejemplo vecindario, ahí usted va a poder tener el comprobante de pago, porque lo emite inmediatamente. Entonces, para aquellos que administran condominio, no quienes son profesionales en la administración, porque con ellos nunca va a haber problema con eso, pero si quienes nos hacen, a lo mejor los miembros de la Junta que hacen las veces administrador, pues tienen que buscar los mecanismos de poder ofrecerle al vecino que paga un comprobante, están en la obligación de hacerlo, bien sea digital, a través de un pequeño recibito con el RIS del condominio. Recuerden que nosotros como entidades tributarias, como entidades patronales, por ejemplo, que también somos entidades de trabajo, estamos en la obligación de dar recibos de pago para nuestros trabajadores, y comprobantes de pago también para los condominios, que aunque no son verdaderas facturas, deberían de llenar más o menos los requisitos formales de los que les piden, los que solicitan el CENIAC para hacer comprobantes de pago. Lo importante es que quien paga tenga la prueba de que lo hizo, y eso es su derecho, y debemos nosotros, quienes administramos, suministrar la facilidad para que se haga. De esta manera, le damos un excusamiento a las personas que no pagan. Fíjense que a veces me han dicho algunas personas, yo sé que debo, pero no voy a pagar hasta tanto no me dé comprobante de lo que yo le pagué anteriormente. Cambia la administración, viene nueva administración, y al no existir ese comprobante, pues este vecino se queda con las manos vacías. Entonces vale la pena que nos organicemos. Aquellos que manejamos el tema del condominio en forma muy rudimentaria, que no estamos en las manos de un administrador capacitado con una estructura logística para esto, con residuos digitales, que proveamos a esos propietarios que exigen sus comprobantes de pago. Es una obligación y tenemos que pedir el cumplimiento de la misma. Recordemos también que en el artículo 20 de la Ley de Propiedad Horizontal en una de las atribuciones que se le da al administrador o quien haga sus veces es que debe llevar la contabilidad, los ingresos y los egresos con el mayor orden. Y parte de ese orden es emitir los recibos de pago, los comprobantes de que los propietarios fueron pagados. Así que bueno, vamos a exigirlo como debe ser. Y con esta respuesta llegamos ya al caso número 4 por el día de hoy. Gracias. Gracias.